Quieran o no, vengo prendido como el fuego Y aunque no crean yo tengo algo de negro Tú no puedes tapar el sol con un dedo No, no Me abre tus ojos y mira la realidad Es verdad, es verdad No vivas de mentiras ni de fantasías Y es hoy aquella gente que en tu vida guía Es que la vida es una y hay que vivirla Y es el mensaje que yo quiero que mi gente reciba No te digo de más Siempre pa'lante y nunca pa' atrás No es de más Con muy buenos amigos y un frío chivas Relajarse, las penas y dolores, olvidarse No dejes a tu luz opacarse Oh no, no, no Y entiéndeme, no te digo mentiras Siempre es más que una salida Es fácil encontrarla si tú tienes pilas Si te quedas dormido, ponte ahí en la fila Para atrás, por la gente de quejas y de mis problemas Oscuridad Oscuridad Sí, yo te voy a curar Obscuridad Sí, yo te voy a alumbrar Oscuridad ¿Por qué menos debes de tener presente en tu mente Con toda tu frente? Oscuridad Sí, yo te voy a alumbrar Oscuridad Yo te digo, yo te voy a curar Oscuridad ¿Por qué menos debes de tener presente en tu mente? Abre tus ojos y mira la realidad Es verdad, es verdad No vivas de mentiras ni de fantasías Yo soy aquella gente que en tu vida guía Relajarse, las penas y dolores, olvidarse No dejes a tu luz, opacarse Con buenos amigos y un frío chivas Oscuridad, yo te voy a curar Oscuridad, yo te voy a alumbrar Oscuridad, lo que menos debes de tener presente en tu mente con toda tu mente Oscuridad, yo te voy a alumbrar Oscuridad, yo te voy a curar Oscuridad, lo que menos debes de tener presente en tu mente con toda tu mente ¡Gracias!